¿Qué es el Consejo Municipal para la Prevención de Adicciones? Y que, bueno, se cree, incluso se toma como algo cómico, ¿no? El que los niños lo consuman. Y desafortunadamente tenemos una prevalencia muy alta de los adolescentes que consumen alcohol antes de los 18 años. Entonces va enfocada a que nosotros como adultos somos responsables, por eso es que el eslogan es Tú lo permites, o sea, cómo los adultos permitimos este consumo y lo favorecemos. Entonces, desde los padres de familia hasta las personas que están en el expendio de productos en los establecimientos con venta de alcohol. Bueno, comienza a partir del día de hoy y consiste precisamente en que por todos los medios de comunicación enteremos a los adultos de las cifras y prevalencias que tenemos a partir de la encuesta nacional de consumo de drogas en adolescentes 2014, que es una de las más recientes, y bueno, que nos arrojan estas cifras alarmantes. Entonces, poder concientizar a través de esto a los padres de familia y adultos, y sobre todo el que, bueno, la Asociación Civil de Empresarios de Centros Recreativos Nocturnos se suman a esta campaña y vamos a estar colocando carteles en todos los establecimientos de manera que puedan ellos continuar con la vigilancia por medio de una credencial oficial a aquellas personas que cumplen alcohol. Entonces, ¿se va a continuar con los operativos, con comercio, en los establecimientos con la credencial para no vender o no dejar acceder a los jóvenes? Así es. Precisamente el no vender alcohol a menores de 18 años es uno de los principales objetivos de esta campaña.